Fresnillo es una ciudad minera ubicada en el estado de Zacatecas, en la zona centro-norte de México. Es la segunda urbe más poblada e importante de su estado, con una población de 143,281 habitantes. Como dato adicional, Fresnillo es el mayor productor de plata en el mundo. La minería es el principal motor de la economía de la ciudad, seguido del comercio y los servicios. Fresnillo genera un Producto Interno Bruto aproximado de 1.800 millones de dólares, según datos del año 2018, y posee un índice de desarrollo humano muy alto, de 0.830. En Fresnillo existen diferentes atractivos turísticos como su centro histórico, el Templo de la Purificación, la Plaza del Obelisco, el Museo de la Minería, el Museo del Ágora, el Hemiciclo Hidalgo, el Teatro José González Echeverría, el Santuario de Plateros y el Parque Ecológico Los Jales. Continúa disfrutando el video y descubre la bonita ciudad de Fresnillo. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.